hoja de ruta para los tigres del uribismo el expresidente álvaro uribe delineó la estrategia política del partido pulso tempranero tras la afirmación del expresidente álvaro uribe en torno a que tenía tigres para pelear por la casa de nariño en 2026 trascendió que en el centro democrático hay congresistas que son partidarios de señalar una hoja de ruta desde ya para que los posibles precandidatos empiecen a hacerse ver de la opinión pública y sobre todo tomar puestos de responsabilidad en la colectividad los votos se le preguntó a un parlamentario conservador si creía que el proyecto de ley que presentó la colectividad para restringir de nuevo el consumo de drogas en sitios públicos podría tener viabilidad en el congreso creo que tenemos los votos suficientes para sacarlo adelante pese a que la centro izquierda y parte del liberalismo tienen una postura muy permisiva preciso vivienda entre los ex ministros consultados alrededor del impacto en la inflación de 2023 9 28 por ciento en la posibilidad de una mayor reactivación este año uno señaló que no había que llamarse a engaños el rebote de la economía pasa por impulsar la construcción pero es muy complicado porque la cantidad de proyectos iniciados el año pasado fue muy bajo y los nuevos tardan varios meses en arrancar y generar empleo unidad femenina uno de los temas que más supera las diferencias partidistas en el congreso es el relacionado con los escándalos alrededor de la vulneración de los derechos de las mujeres por lo mismo en las tortas del pacto histórico hay no pocas voces parlamentarias que son partidarias de pedir al presidente petro que toma instancia el periodista holman morris sobre todo por el último escándalo hacia alrededor en la rtbc en donde es señalado de presunto acoso laboral recursos los gobernadores alcaldes preparan un pronunciamiento público conjunto en donde le urgían al gobierno petro que disponga de una especie de gabinete de crisis para hacerle frente a los impactos cada vez más lesivos del fenómeno del niño en varias regiones del país las que se han convertido en el gobierno petro que disponga de una especie de abierta de